Las hermanas Contreras se ven de su Karina y Angie Las dulces embajadoras de Kisuar Kisuar a Chum, tientan chic, pide capa tomar tientan chic Kisuar a Chum, tientan chic, pide capa tomar tientan chic Pira con su mecaño, guapa sacudí Pira oriega, zunquiño, guapa sacudí Para la mamita, Crismar Rebollar Acevedo Como baila, como goza Ahí está también la mamita linda, Estela Lázaro Paredes Salucha, salucha, mamá o a que se vaya Kisuar a Chum, tientan chic, pide capa tomar tientan chic Pira oriega, zunquiño, guapa sacudí Y desde Kisuar nos vamos recorriendo por todo Huancavelica Y llegamos al anchuroso Valle del Mantaro Huancallo, zapateando, bailando, gozando Santiago, Santiago, una puestecita Huancallo, guapa sacudí Pira oriega, zunquiño, guapa sacudí ¿Dónde están las solteritas? De Kisuar, arriba las manos, arriba las manos Solterita Karina, gozando de su soltería Angie Así, así, gozamos JB Producciones Son los amorosos del Perú Son los amorosos del Perú Hijos del Perú Sergonισante